Dígame. Vamos a ver si cogemos el teléfono antes. ¿Quién es? Control de teléfono fijo. Buenos días. Ah, buenos días. ¿Tiene problemas cuando le llaman? Porque ha tardado usted mucho. Hombre, es que la casa es grande y estaba en la otra punta. Es muy grande la casa. Claro. Vamos a ver, cuelgue, volvemos a llamar otra vez y a ver cuánto tarda. Intente hacerlo un poco más rápido, ¿vale? Hombre, si cuelgo ya estoy aquí encima del teléfono. No, pero váyase usted hasta la otra punta de la casa. Hombre, porque es que tengo un patio muy grande y cuando sonó el teléfono estaba en el otro lado. Va, por eso, por eso. Tengo que venir a cogerle. Claro, pero vamos a conometrar cuánto tarda usted en coger el teléfono porque a lo mejor hay que intentar alargar los tonos. Váyase usted hasta el final de la casa, hasta el final, y dígame hola, a ver si la oigo. Deje usted el teléfono ahí. Hola. Hola. ¿Me ha sentido? No, tiene que hacer usted un poco más alto, hombre. Lo hace usted muy flojo. Hombre, ya. Lo he dicho fuerte. No lo ha hecho muy fuerte porque aquí en el ordenador no nos da como que sube mucho. Grita un poco más. Diga hola, pero grande. Hola. Hola. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí. Le voy a pasar un momentito con técnica, ¿de acuerdo? Vale. Un momentito. Nuestro horario de atención es de lunes. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuánto ha tardado usted en coger el teléfono? Pues según donde esté. Mire, yo es una casa de pueblo de dos plantas. Sí. Y si estoy por el patio o bajo a un foso que tengo, pues igual ni hasta ni le oigo siquiera. Es lo que le iba a decir, porque me ha dicho mi compañero que ha tardado usted mucho, ¿no? Claro. Y que le han hecho la prueba ya de Lola, ¿no? Sí. Ahora, vale, pues vamos a hacer una cosa. No cuelgue usted y ahora diga, ¡cuelga! A ver si se oye bien. Cuesta. Cuesta. ¿Lo ha oído? Ahora está perfecto. Ahora está equilibrado por completo, ¿eh? Sí. Pues le mandaremos a los técnicos a ver. ¿Ya está? Venga, adiós. Ahí. ¿Quién es? Vamos a ver. Control de teléfono fijo. Buenos días. Buenas. Vamos a ver. ¿Qué tal le va el teléfono? Pues... Yo que sé. Como no me suelen llamar, bien, yo creo. Vale. Le paso un momentito con técnica. Agradecemos su espera en la línea. Hola. Buenos días, técnica. Buenos días. Hola. ¿Qué le pasa al teléfono? Que me ha dicho que lo tiene usted averiado, ¿no? A mí no me pasa nada. Es que estáis equivocados, ¿eh? Equivocados. Yo no he llamado a nadie ni a... Pero si acaba usted de decirle al operario que no le funciona el teléfono. Yo no he llamado a nadie, ¿eh? Espera un momentito. Le paso un momentito con técnica. Agradecemos su espera en la línea. Hola. Buenos días. Hola. Soy el operario de antes. No le diga usted, señora, que no ha dicho que le tenía el teléfono averiado. ¿Qué me lo ha dicho a mí? A ver. ¿A qué número estás llamando? Vamos a ver. Yo le he dicho a usted que cómo estaba el teléfono. Y usted me ha dicho que estaba fatal, que se le cortaba la línea. ¿A tú por qué estás llamando? ¿Porque alguien ha llamado que tiene alguna avería? No, no, no. Vamos a centrarnos un momentito. Nos le llamamos al departamento técnico y estamos controlando zonas. Sí. Y usted ha dicho, menos mal que me han llamado porque estaba cortado. ¿Eso se lo ha dicho usted a mi operario, al compañero? Pero bueno, yo no he dicho nada a nadie. Espera un momentito, que le paso con él. Agradecemos su espera en la línea. Señora, no sea usted mentirosa, hombre. Mira, ¿sabe lo que te digo? Que te den por... A veces habré cogido... Y se toco la mano mañana, desmantelé en el sentimiento y cojo el teléfono. Pero bueno... Oiga, perdóneme, oiga. Hacer el favor de no volver a llamar aquí, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué es lo que ha pasado que le ha colocado usted el teléfono al operario? Pero bueno, que no me llaméis más. Que a mí no me pasa nada, ¿vale? Enteraros bien de quién os llama. Bueno, pero no hace falta que se ponga usted así, ¿sabe? Bueno, es que me estáis llamando mentirosa, pero bueno, hombre. Mira, que tengo muchas cosas que hacer. Un segundito solamente. Un segundito, que estamos pinchando la línea para ver si hay algún problema. Bueno, pues no tengo ningún problema. Hasta luego. Espere un momento. Espere un momento. Espere un momento. Dígame. Oye. Que vamos a cortar el agua un momento porque es que yo no sé si estáis tocando la general vosotros. Pero que yo creo que se ha confundido de número. Es que la he llamado ahora mismo a Jesús para que viniera con el camión. Pero si es que esto es una casa privada. Que no sabe nada. Dice. Es la mujer del concejal. ¡Que no! Sí, ¿qué le digo entonces? Oye, ¿dónde va el camión ahora? ¿Dónde vas a meter el camión por ahí? Sí, dígame. Oye. Dime. Que está hablando con el concejal y no... Se ha puesto la mujer y no sabe nada de esto. Que esto es una casa particular. Mirad a ver si hay agua en el grifo. Andas, el favor. Que sí que tenemos agua. Tenemos agua nosotros. Espera un momentito, no piques, espera un momento. Paco, no piques ahí que a ver si va a picar ahí la... Oye, te has llevado el toldo y todo. Bueno, 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 bueno. Pero si mi hermano Antonio se llama... ...deconcejal de urbanismo, no lo sabemos, vamos. Dale ahí un poco más. Diga. Oye. ¿Qué? Onde dirá Esperanza, por favor, que mira a ver si está el agua la general. Si hay agua allá o no. Pero si estoy ahora mismo lavando. Abre el grifo a ver. Oye. Dime. ¿Que tengo agua yo? ¿No te está saliendo un poco marrón? No, no, aquí no. Eh... Mírame a ver ahí la cisterna a ver si te carga, anda. Pero si es que yo no voy a avisar a nadie ni nada. Si es que preguntamos mucho. Si aquí lo que hace falta es que se arreglen las averías. Es que estamos preguntando. Si es que yo no tengo avería ni nada. Pero si es que no es que la tengas tú. Tú a lo mejor no la tienes. Pero a lo mejor lo tiene otro. Yo no tengo avería de nada. Tú no. Tú no. Otro. Porque como estamos cortando la general... Oiga. Dime. Que yo tengo todo bien. Las sistemas de todo funcionan. Pues entonces tú no tienes ningún problema. Vamos a tirar un poco para ver si... ...pa más adelante hay alguno que tenga pérdidas. Pero vamos, la tuya está bien. Sí, sí, lo tengo bien y me está despedido y todo. Me llama Esperanza, dice, llama Goyita, que Goyita no tiene agua. Pero si es que yo no sé Goyita. Claro, y digo, pero ¿cómo no va a tener agua Goyita si no hemos cortado la calle de ella? ¿En qué casa están ustedes? La de Juárez de Franzen. ¿Cómo? La de Juárez de Franzen, de... De la placer. Yo que estoy aquí en la calle Navarra. La de Juárez de Franzen es la que hay que arreglar. No, no, mire usted, yo tengo de todo, está bien. No, pero que la de Juárez de Franzen es la que hay que arreglar. ¿Hala? La de Juárez de Franzen. Yo no le entiendo lo que me dice usted. No, si está con la taladradora, que no... La que esquina. ¿Hay una esquina? Sí. Pero no te preocupes tanto, ¿y si tú tienes agua? Ah, pero yo tengo agua y no tengo avería de nada. Por eso te digo, si tú no tienes avería, ¿pa' qué vas a estar con... Tú sigue cocinando lo que tengas que hacer. ¿Qué tal está Sigueros? ¿Sigueros? Yo no sé quién es usted. ¿Y aquí no tengo el Sigueros ni nada? ¿Qué tal está el cuñado del tío Bala? Si aquí no hay ningún cuñado de nadie. Vamos a ver si nos organizamos. A ver. ¿No está casado la tía Tenazas con el Pascual este, el que estaba de cartero? No, es que el lío tiene. Es que este ruido me va a volver loco a mí. Bueno, ¿dónde está usted? Estamos aquí con Sigueros. ¿Pero en qué sitio? Vamos a ver. Mira que te gusta enterarte de todo. Pero bueno, ¿cómo me gusta enterarme de todo? Si aquí no me pasa nada. Anda. Hola, buenos días la señorita Ana Carreón. Sí. Hola, muy buenos días. Bueno, en primer lugar simplemente felicitarles por la boda que han tenido ustedes y como estuvieron ustedes en nuestro restaurante. Simplemente no la voy a molestar mucho, simplemente saber un poco cuál ha sido el servicio que le hemos podido ofrecer. Bueno, al principio hubo un poco de rollo con lo de las mesas y todo eso. Es importante que esto me lo diga porque de una manera o de otra nosotros podemos mejorar nuestro servicio. Quiere decirse, ¿no le importa usted decir lo negativo, tanto lo positivo como lo negativo? No, negativo no. O sea, a ver, lo que pasa es que a lo mejor hubiera tenido que ir yo a organizar la mesa. Yo le pasé a las chicas un plano de más o menos como quería, luego claro, había niños que no estaban apuntados, pero porque no comían. Yo ya se lo comenté esto a las chicas, digo, no comen porque son bebés, vendrán comidos ya, pero claro, el espacio lo necesitan. Correcto. ¿Los entrantes qué tal? Muy bien todo. Muy bien. Simplemente la llamo para una cosita en particular. Primeramente, por supuesto, le agradezco muchísimo la amabilidad que está teniendo conmigo de decirme lo que me está diciendo porque todo me sirve, pero hay una cosita. O sea, usted sabe perfectamente que, bueno, nosotros en los salones los tenemos controlados por cámara. Sí. Y hay unos familiares de ustedes que se llevan unos cubiertos. ¿Me puedes decir cómo es? Tendría que venir usted aquí porque se lo va a enseñar la dueña, pero es verdad que vemos cómo abren un bolso y se meten unos cubiertos y cogen también un plato. ¿Cuándo puedo ir? Pues cuando usted quiera. Nosotros estamos abiertos, ya lo sabe, aunque hoy es fiesta, también estamos y si usted quiere venir entre semana puede venir. Ahora por eso mandaré un WhatsApp y diré que lo haya hecho, que me lo devuelva, por favor. Sí, pero es fuerte, me parece. Y luego lo que también falta, se lo digo que no hay ningún problema, yo se lo digo a usted porque ha sido usted la que ha pagado la comida y yo no quiero tampoco que se disguste con esto. Lo que sí es cierto que... Hombre, claro, me pilla un poco, es que no sé qué es. A nosotros mucha gracia no nos hace, ¿me entiende? Hombre, a ver, yo me río porque, hostia, ya me descuadras un poco, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, es que es una cosa que dices, hostia, un plato de mierda, ¿quién se tiene que llevar un plato, me entiende? Luego se ve también lo que pusimos, lo del azucarero y todo esto que poníamos en las mesas. Ah, no, no sé, no. Bueno, lo que sí se llevan ese, bueno, pues se llevan un carrillo que llevamos nosotros ahí, que es una cosita que lleva azúcar y lleva la sacarina y todo esto, también se lo llevan. Eso tengo que ver porque es que ya esto no lo he visto. Luego también se ve también las copas de vino, ¿vió usted las copas que teníamos de vino? Bueno, pues las copas de vino, se ve que llevaban una bolsa como de estas que hay ahora para ir a la compra, pero que bueno, que se ve por cámaras como se llevan ceniceros, es decir, arramplaron con un montón. ¿Qué hablas? No se llevaron el secador de las manos porque me llevaban un destornillador. Si llegan a pasar antes por el héroe Merlín, le digo yo que se llevan el secador de las manos. O sea, que no serás el de la cadena dial, ¿no? Yo le voy a pasar con la dueña un momentito. Yo me jodas. Buenos días, Ana. Bueno, o sea, me he quedado muerta aquí, Nelly. Bueno, pues soy la dueña del restaurante. Nada, va en serio, o sea, no va en serio. Ana, cariño, que soy Isidro Montalvo del programa. ¡Ana, qué muerte, tío! Cariño, que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de cadena dial, que te estamos gastando una broma por esa boda. Que te escucho todos los días, qué muerte. ¿Qué tal estás, cariño? Hola, aquí, aquí nacido la cabrón. Hola, soy Candy, somos todas tus compañeras. Me tenéis los pelos de bunda, qué fuerte, qué fuerte. Venga, un beso a tus compañeras que han sido las causantes de esto. Un besito, cariño. Un besito, un besito. Adiós, Candy. ¡Ay, qué bonito, adiós! Adiós, Ana Bonita. Chao, 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 chao. Chao, 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 que te llevas los cubiertos. Adiós. Chao, chao, chao. ¡Gracias!